Bueno chicos, como están? Espero que estén bastante bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video, guapos y guapas En esta ocasión gente, pues les traigo, la verdad, un video bastante solicitado Les traigo como conseguir Robux gratis en Roblox Sin antes mencionarles chicos, de que pues, esto ya es posible oficialmente, legalmente en Roblox Para los que no sepan chicos, incluso hay juegos en los cuales puedes obtener Robux y poner en venta cosas Y que los usuarios las puedan comprar y te los paguen con Robux y los Robux te llegan inmediatamente a tu cuenta Mucha gente conoce algún juego, uno deben de conocer, la mayoría es bastante famoso Pero hay bastantes que son conocidos en comunidades inglesas, en comunidad francesa de Roblox Que tal vez son juegos que no, 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 pues obviamente si los buscamos no nos va a aparecer porque están escritos en otros idiomas y así Pero yo se los voy a estar trayendo próximamente en próximos videos porque esta va a ser una serie nueva en el canal En los cuales yo les enseñare a como conseguir Robux en Roblox Así que pues nada, como les digo, esto no lo vas a encontrar en ningún otro canal Así que te invito a suscribirte, suscríbete para que no te pierdas esto Así que pues ya, ya, que esperas, que esperas, suscríbete a mi canal, vamos Y pues nada, mencionarles chicos que nosotros estamos haciendo dinámicas Que tal vez pues no saben ustedes, pues que son únicas de mi canal también Dinámicas en las cuales estamos regalando Robux Y además, pues les quería pedir de que, pues no, yo la verdad, los videos que les mencioné No sé si los vaya a subir mañana, no sé si los vaya a subir pasado Así que pues deben de estar suscritos con las notificaciones activadas Y les voy a pedir de que si quieren ese video lo más rápido posible Todos los que estén viendo este video, dejen su like, vamos Dejen su like, es gratis un like Y si tú dejas tu like, como les digo, nosotros estamos haciendo dinámicas En las cuales si ustedes apoyan consecutivamente todos los videos que estamos subiendo Que estamos subiendo video diario, yo les estoy mandando Robux Ahorita tenía 2000 Robux y ya, o sea, me puse a repartir yo en todos los videos O sea, yo me voy video por video y les mando Robux Así que es una dinámica única de este canal Así que pues nada chicos, vamos a hacerlo en este momento Y en el video que les traigo el día de hoy chicos La verdad, está bastante bueno En este video van a poder ustedes conseguir Robux Y van a poder, la verdad Van a poder, sobre todo, cubrir esas dudas que todos tienen Porque hay mucha gente realmente que piensa que los Robux se tienen que comprar sí o sí Pero chicos, en Roblox hay bastantes maneras de las cuales conseguirlo Ya muchos los han, miren, a ver, me equivoqué esa acá A ver, ahí está Si en Robux, como les digo, yo me voy video por video Y les estoy mandando a todos, o sea, les estoy mandando a todos Así que, por favor, suscríbete Por favor, deja tu like Es gratis y pues gana 100 Robux O sea, yo estoy mandándoles así, a saco paco En todos los videos, así que deja tu, tu revienta el botoncito de likes Y suscríbete Pero bueno, en la descripción chicos Y en los comentarios les voy a estar dejando un link El cual va a decir Robux Aquí los va a estar mandando directamente a este sitio web A este foro En donde ustedes solamente se meten aquí en el buscador Obviamente todos saben cuál es el buscador Es la lupita Le dan a la lupita y escriben Robux Y les van a estar apareciendo bastantes artículos En los cuales te enseñan a conseguir Robux Desde cómo vender ropa en Roblox Hasta cómo conseguir Robux En esta, se puede decir, colaboración que está haciendo Robux ahorita mismo Que es Microsoft Rewards Para la gente que no sepa, esta colaboración no es tan famosa Y se están ganando muchos Robux gracias a estas personas Esta colaboración está abierta en México Y en muchos países de Latinoamérica Y pues si tú no has ido a canjear Porque por ejemplo En Microsoft Déjenles explico O sea, si tú le das click aquí En Microsoft Rewards Está haciendo colaboraciones en Roblox Ahorita incluso si canjeas en una tarjeta O sea, si canjeas Robux Ahorita mismo te están dando un ítem exclusivo Pero eso no es todo Si tú, por ejemplo Hay bastantes formas de ganar puntos en Microsoft Rewards Una de ellas es utilizando el navegador Bing O sea, como no tienen tanta gente que utiliza este navegador Ellos están pagando por hacer cada búsqueda Están pagando puntos Los cuales los puedes canjear por Robux 1500 puntos son 100 Robux Y esto, como te digo, es una empresa muy grande Que es muy fácil ganar realmente Si te ponen a hacer búsquedas todo el día Te aseguro que rápido llegas a la meta Hay muchas formas de ganar Incluso chicos, también Lo que me encanta de este sitio web Es de que también, por ejemplo Te enseña Otros métodos para conseguir Robux Como crear tu juego Vender cosas en Roblox Como ropa Te enseña de todo Así que te invito a checar el sitio web La verdad es que te va a encantar Incluso si quieres reembolsar algún objeto en Roblox Hay la manera de reembolsarlo Para la gente que no sepa Pues ahí también está Hay muchos artículos que la verdad les van a encantar Realmente no se los despoileo Solamente se los menciono y se los recomiendo Y pues este video chicos Es para mencionarles De que se vienen grandes videos en el canal Los invito a suscribirse Ya estaré trayendo como les digo Estos juegos Que la verdad son muy famosos En otras partes del mundo Juegos que yo La verdad me tomé la tarea de todo Llevo más de 3 semanas Buscando toda esta información Para traérselos En varios En una serie de videos Como les digo va a ser una serie nueva en el canal Así que los invito a suscribirse Los invito a suscribirse también A mi canal secundario Que lo tienen en la descripción De mis videos Es un canal donde subo Minecraft Y pues estoy subiendo mods de Minecraft Para Minecraft Pocket Edition O Minecraft Bedrock Así que pues los que quieran suscribirse Lo tienen en la descripción Mi segundo canal Así que Pues nada los invito a que se pasen por allá Y pues nada los espero Con videos bastante perrones Como les digo Estaré subiendo videos diario Así que próximamente La verdad no sé cuándo Estaré subiendo esos videos Así que Pues la verdad Suscríbanse Para que no se lo pierdan Y pues nada chicos Ya saben Los quiero mucho Solamente les digo O sea lo pueden notar en mi voz Estoy súper emocionado Con todo lo que se viene aquí en el canal Así que pues nada gente Los quiero mucho ¡Gracias!